Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que se presentan en menos de una cada dos mil personas. Se han descrito entre seis mil a ocho mil enfermedades distintas. Son poco habituales de manera individual, pero si las consideramos todas juntas, se constituyen un grupo más grande de personas. Esto implica que todo el personal de salud debiéramos enfrentarnos a personas con estas condiciones en algún momento de nuestro quehacer profesional. Por ello, es tan importante que las detectemos. Incluso cuando probablemente no podamos dar un diagnóstico específico, su relevancia radica en que las podamos identificar y derivar a los profesionales capacitados que puedan ser especialistas en el tema. El 81% de las enfermedades poco frecuentes se presentan en la infancia. Aproximadamente el 80% tiene un origen genético. Esto no significa que todas las enfermedades poco frecuentes van a estar presentes en todas las generaciones previas. Lo que significa es que muchas veces hay condiciones genéticas específicas que son nuevas en las diferentes familias y por eso se desarrolla la enfermedad. En Chile, algunas de ellas pueden ser diagnosticadas a través de la estrategia de tamizaje neonatal universal. Esta estrategia se realiza en todos los recién nacidos del país, en niños y niñas, y permite detectar la presencia de alguna de estas enfermedades. Las personas con enfermedades poco frecuentes, sus familias y los cuidadores se enfrentan a desafíos similares. Por ejemplo, el mismo hecho de vivir con estas condiciones, el retraso en el diagnóstico o odisea diagnóstica, tener consultas con distintos especialistas, tener necesidad de cuidados especiales de salud y ser víctimas de estigmatización o de altos costos en salud. Si quieres saber más sobre estas enfermedades poco frecuentes, escanea este código QR o ingrese al sitio web de Diprese en diprese.minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.